Actualmente el IMSS de Lázaro Cárdenas cuenta con dos áreas más de especialidades en su modalidad de subrogadas, una de las necesidades más demandadas en la región. Esas son las especialidades de psicología y psiquiatría, además se dio una apertura de una nueva plaza en el servicio de urología. Esas nuevas especialidades son atendidas directamente en el hospital número 12 de la región, señaló Roberto Alcaraz Pérez, director del NOSOCOM. Actualmente contamos con dos nuevas especialidades en modalidad subrogado, ya que era una de las cosas que nos estaban pegando en lo que es el área de psicología y psiquiatría. Se abrió también una plaza más del servicio de urología, que también tenemos un poquito de diferimiento, se logró ganar una plaza, y con esto se han logrado atender las demandas del derecho a viento en Lázaro Cárdenas. Se da en Lázaro Cárdenas, el paciente que lo requiere pasa con su médico familiar, hace la valoración y ya es derivado a cualquiera de estas especialidades. A decirte Alcaraz Pérez, dichas especialidades ya existían, pero estas eran atendidas a través de especialidades alternas o troncales, como el servicio de cirugía o medicina interna, pero debido a su alta demanda, el IMSS Lázaro Cárdenas amplió sus especialidades. Se ha incrementado a últimas fechas y lo que sucede, bueno, que siempre han estado, pero eran atendidas por especialidades alternas, especialidades troncales como el servicio de cirugía o de medicina interna. Con la atención de estas especialidades en psicología, psiquiatría y urología, el IMSS local busca evitar que el derecho a viento de esta localidad tenga que acudir a la capital del estado u otras localidades para buscar la atención de estas especialidades, así lo dijo el director del hospital número 12 Lázaro Cárdenas. Ya una de las cosas que estamos tratando de hacer ahorita es hacer la subrogación local para evitar precisamente que el paciente tenga que trasladarse a Uruapan, a Morelia, a Guadalajara. Estas especialidades de psiquiatría, especialidades de psicología, se están haciendo aquí en Lázaro Cárdenas con proveedores locales, no es directamente del instituto, los médicos que están atendiendo, se está subrogando, se está haciendo el pago a este proveedor para que dé la atención al derecho a viento. Finalmente, Roberto Alcaraz, director del osocomio local, dijo que se busca ampliar los servicios en oncología médica, para lo cual el IMSS Lázaro Cárdenas se encuentre en negociaciones para lograr aterrizar dicha atención para los derecho a vientes. Estamos ahorita en pláticas, estamos haciendo la gestión para ver si en un futuro se pudiera ya implementar propiamente la de psiquiatría por parte del instituto y la especialidad de oncología médica también. Con dos nuevas especialidades se cuenta en el Instituto Mexicano del Seguro Social en Lázaro Cárdenas, Michoacán, aseguró el director de este osocomio. Para Noticieros, nuestra visión informó Sergio Cano.